Hola a todos amigos de Justin Ray, soy Mario Castañeda, la voz de Goku, de la voz de Paul y creo que es el canal de aquí, les mando un saludo, les mando con un triple KFK, un Kamehameha Muy buenas a todos gente y bienvenidos una vez más a mi canal en esta ocasión les traigo un pequeño videoblog de las noticias que se vienen al canal y próximamente mucho más series y bueno, quería hacer este pequeño video para decirles cuáles van a ser las series que se van a venir al canal o si también, ustedes también pueden proponer o si no, también ustedes pueden proponer las series que quieren que vengan al canal ya sea, bueno, las que van a venir eso es ya, ya puntualmente es Resident Evil 3 Nemesis seguramente, también van a venir Resident Evil Code Verónica Code Verónica de la versión de Dreamcast y el Resident Evil 3 Nemesis va a ser de la versión de Gamecube va a ser de Gamecube y bueno, por supuesto va a estar acompañado con Tomb Raider 3 que ya está doblado al español ese juego, lo tengo ahí en Steam y también quiero incluir otra serie más ya sea Ultra Street Fighter 4 o Mortal Kombat 9 usted ahí elija y bueno, lo que también va a volver al canal va a ser la sección random que la tengo súper olvidada hace bastante también voy a volver a traer la sección de emulación que es la que a mí realmente me iba súper bien en el canal eso también lo voy a volver a traer al canal y también quiero decirle unas cuantas cosas personales a ustedes para que también me comprendan como yo también me siento yo la verdad, es cierto que yo he estado un poco inactivo con el canal que no estoy subiendo muy seguidamente entre otras cosas y también quería despejarle una pequeña duda que muchas veces me han preguntado en los comentarios que por qué ya no hacía más directos que por qué no los hago realmente una, no los hago porque realmente el apoyo lo veo reflejado en los directos y otra no me gusta hacerlo porque hay mucha gente que se pone a insultarme o faltarme el respeto eso es lo que realmente a mí no me gusta realmente y la otra he estado notando en otros directos de amigos que yo tengo de hace rato en YouTube lo que es en el directo de Hano Dark y entre otras personas que siempre hay un sujeto que se hace cuenta con mi mismo nombre eso no se hace y es una falta de respeto porque a mí nadie me puede suplantar mi nombre además yo soy el único Justin Ray oficial en YouTube yo no hay ningún otro Justin Ray puede ser que haya otros nombres parecidos a mi nombre pero yo soy el oficial yo no soy otro así que tengan mucho cuidado si algún Justin Ray con mi mismo nombre lleve otra Y o otro nombre que tenga mi mismo avatar y todo porque ya ha sucedido que hay un suscriptor de hecho es un suscriptor que se está haciendo pasar por mí es un suscriptor que me tiene envidia que me tiene odio y entre otras cosas no voy a decir su nombre pero realmente yo a esa persona la voy a bloquear de todas mis redes sociales y entre otras cosas más y bueno lo otro que les quería decir si quieren proponerme algo para el especial de los 4000 suscriptores que tengo pensado mostrar mi setup de mi setup de gaming que tengo acá en el cuarto las colecciones que tengo de Dragon Ball las revistas de Tomb Raider las revistas de Resident Evil entre muchas más cosas por ejemplo también tengo mi Game Boy que ya le voy a hacer ver un poco a ver por acá tengo mi Game Boy a ver por acá está mi Game Boy miren esta la Game Boy es una reliquia realmente esta Game Boy es una reliquia para que vean bien esta Game Boy tiene años conmigo lleva años años, años y años lleva mi Game Boy esta conmigo y bueno a ver me estoy grabando de esta forma para que me puedan escuchar más mejor y además me estoy grabando dos audios a la vez estoy grabando la de mi cámara y la del micrófono para que me graben mi voz limpia para que se me escuche mucho mejor este video blog y también lo que le quería decir una opinión personal que yo opino de Youtube como es que es lo que yo pienso de Youtube de esta plataforma que yo llevo dos años donde yo con mi canal he conocido mucha gente he conocido amigos y he hecho o sea he colaborado con algunos Youtubers medianos así pequeñitos como yo como yo sigo siendo mediano y pequeño a la vez en Youtube y bueno yo siempre me considero una persona humilde y sigo siendo esa persona jamás he sido elevado ni orgulloso porque yo la verdad que no me creo nadie no quiero ser ni popular ni nada quiero ser una persona que sea por lo menos vista en esta plataforma es lo único que yo quiero y lo otro yo quiero que mi canal vuelva a tener esa actividad que siempre solía tener quiero que ustedes gente como son suscriptores míos de hace mucho tiempo quiero que sea más activo que den mucho más like porque siempre en los videos veo bajo like y a mi en el canal me siguen me siguen molestando es esa persona que se hace suplantar por mi que siempre cuando comenta después de que el comenta llegan los dislikes llegan los dislikes llegan un montón de cosas extrañas que estoy observando de esa persona que no voy a decir su nombre para no hacerle un poco de fama y también quería mencionar unas cuantas cosas más también sobre el canal quería decirle que cuando he subido por ejemplo la beta de Star Wars Battlefront 2 es como si la gente le gustaron a 200 pero las más gente que están suscritas al canal ¿dónde estaban? o sea eso es lo que me extraña a mí del canal y lo que realmente no me gusta lo que no me gusta es que no hay tanto apoyo como lo había antes la gente cree que yo voy a volver con los directos de un abrir y cerrar de ojos no yo gente no vuelvo a los directos aunque me lo rueguen y pataleen yo no yo no vuelvo yo no vuelvo a los directos realmente no vuelvo por ese tema cuando ustedes realmente la gente que me pide directos cuando esa gente realmente me apoye en los videos que yo subo normalmente porque mi canal si se dan cuenta cuando yo había empezado y he empezado a subir videos normales nunca han sido directos ni nada han sido videos normales de Tomb Raider de Last Revelation que ese ha sido el Tomb Raider más largo de la vida que he subido me duró casi un año subirlo porque yo subía pasando un día o dos porque no me gusta subir a cada rato videos porque lo veo como algo que la gente no lo va a ver a cada rato lo veo como algo que la gente no va a ver a cada rato o sea si yo subo un video que está tras otro no lo van a ver ¿entendien? por eso yo subo un video pasando dos días tres a veces para darle tiempo también a que vean los demás suscriptores de mis videos los que tienen ganas de apoyar mi canal y realmente yo lo que necesito gente es realmente gente activa que esté activa el canal que siempre comenten yo tengo varias gente nuevas y también suscriptores antiguos que me siguen comentando aunque a veces se tarden un poquito y todo eso yo entiendo perfectamente ¿si? yo entiendo perfectamente eso que cada uno tiene su actividad estudia trabaja y todo eso yo también trabajo pero no trabajo o sea no trabajo todos los días trabajo de lunes solamente a miércoles es lo único que yo trabajo por la mañana porque yo a la tarde solamente me dedico a publicar mis videos y nada más y lo otro van a venir muchísimas series de videojuegos tanto de la vieja escuela como modernos por ejemplo ya tengo grabado un gameplay comentado no lo he hecho con cámara ni nada para que no les moleste realmente mi cámara y ustedes ahí abajo en los comentarios me dicen si quieren todavía que salgan con cámara los gameplay o no a mi me encanta salir con cámara con el chroma cake que es una idea increíble que se me ha surgido y además que veía en varios canales gringos que lo hacían así que yo también me compré la tela esa es una tela casera por supuesto no es el chroma perfecto pero por lo menos me sirven los videos y salgo bastante bien se ve bastante nítida y bueno también quiero decirle que estoy comprando la mayoría de los juegos que tenía pirata ya lo he hecho hace un año creo que he empezado a comprar los juegos en Steam en otras plataformas por ejemplo Uplay Origins y bueno Overwatch no me lo compro nunca porque está carísimo ese juego aunque me guste no lo voy a comprar lo veo muy caro y realmente es un juego que es muy parecido a Paladins para ser sincero y y lo otro que les quería comentar quiero quiero que la gente sea más activa con mi canal y y que realmente valoren lo que yo hago en Youtube y todo eso porque realmente es un como les puedo decir editar y todo eso lleva su tiempo no es que no me guste editarme nada pero cuando subo se demora se demora su tiempo no es subir un video así como hacen otros youtubers que lo sumen y ya está subir video mi internet es bastante lento a veces para subir tengo 7 mega de internet y a veces se demora una hora y media video de 60 fps porque me gusta subirlo a 60 fps a los videos para que se vean bastante nítidos bastante bonitos y ustedes lo puedan disfrutar al máximo y yo antes la verdad que yo antes en el canal me divertía más le daba humor al canal cosa que ya no le puedo dar porque ahora en Youtube existe lo que es te censuran el video si insultas o haces alguna broma de cualquier tipo de estilo así que ya eso ya no lo puedo hacer más y bueno lo que decía de que opino yo de la plataforma de Youtube Youtube se ha vuelto bastante tóxico hay mucha gente tóxica en Youtube hay usuarios realmente muy desagradables que te insultan de la nada te dicen eres una mierda eres esto y eres otro o se ponen a pelearse con uno porque a uno le gusta Nintendo porque a otro le gusta Sega a otro le gusta Sony y el otro que es de PC no peleamos con nadie o sea yo juego en PC solamente y juego muchas plataformas de consola y todo porque yo las tengo todavía como el ejemplo Playstation 1 la tengo todavía Playstation 2 Playstation 3 no la tengo porque nunca la he comprado y Playstation 4 algún día cuando tenga dinero realmente la consola está bastante cara y yo creo que no no estoy en condiciones para estar comprándola porque la verdad que yo para lo que a mi me pagan no gano mucho y tampoco me alcanza al menos me alcanza para comprar un juego que salga en PC y tenga que esperar un mes o dos meses para que bajen de precio y ahí recién poderlo comprar por ejemplo les doy un ejemplo por ejemplo el 14 de noviembre va a salir Injust 2 Justiz 2 y va a estar tremendamente caro así que bueno gente les dejo por acá este video comenten acá en la cajita de comentarios de lo que piensan de este video blog este es un video blog bastante interesante para ustedes así que bueno acá en la cajita de comentarios se pueden expresar a su manera y si quieren proponer algo para el especial de los 4000 suscriptores también me lo pueden decir acá en la cajita de comentarios así que bueno gente me estoy despidiendo y nos vemos en un próximo video Chau!